Hola amigos, hoy haremos un frozen cappuccino, una variante del café delicioso y refrescante. Lo único que tendrás que hacer es batir tres ingredientes, dos cucharadas de café, una taza de azúcar glas y una taza de agua bien helada. Si no tienes azúcar glas, simplemente pon la azúcar blanca en la licuadora hasta pulverizarla. Recuerda poner la batidora a máxima velocidad durante cinco minutos o más hasta conseguir la cremosidad deseada. Y de esta manera fácil y rápida, nuestro frozen cappuccino está listo. Si eres amante del café, esta forma diferente de prepararlo te va a encantar. Añadimos un toque de coco en polvo y listo. Si te gustó esta receta, regálame un like y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.